Y el ending está, pará. Eso no está pensado todavía. Me hace llorar, pollo. Existen películas, series y shows de televisión que no importa a quién le preguntes. Sería sumamente complicado que alguien te respondiera que jamás ha visto cuanto menos en una ocasión dicho material. Pues al menos a mí no me ha tocado conocer a alguna persona que no haya visto un episodio de Dragon Ball. Hay mucha gente que está viendo Dragon Ball y te dice, nunca lo vi. Lo estoy viendo ahora. Por primera vez. Malcom el del medio. Y claro, de... ¿Cómo nadie vio Malcom el del medio? Connie no, si Connie te dice que está haciendo rewatch, boludo. Connie no es como ciertas personas que te dicen, nunca lo vi. ¿Cómo es que no vieron Malcom? Bob Esponja. Esta no sería la primera ocasión en el canal en la que te cuento algo un tanto turbio alrededor de este animado mundo submarino. Por lo que con este video, prepárate para no volver a ver jamás a Patricio Estrella de la misma forma en la que lo recordabas. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, hay algo que debemos tener en cuenta. Una cosa es ser estúpido y otra muy distinta es actuar con alevosía. Por ejemplo, si quisiéramos juzgar a Patricio por meter en problemas a Bob como cuando rompió el cinturón de cosquillas y ocasionó que Mantarraya los atacara a ambos. O la vez que tuvo la idea de arrancarle el... Mañana, cuando salga del... Cuando salga del médico, me voy a ir a comprar caramelos. Necesito golosinas. Necesito a la puta de tu madre abriéndome los caramelos. El pelo arenita solo porque tenía frío. Bien podrían ser cosas derivadas de alguien con muy poco intelecto. ¿Qué te lo vas a meter en el culo? Sin embargo, hay otras acciones que una vez que te pones a pensarlas con detenimiento, verás que en realidad ese tipo siempre ha sido malo en el fondo. Recordemos un momento en el que el egoísmo de Patricio fue notable con facilidad. Y es que en el episodio de Día de San Valentín, Bob Esponja le planeó una salida para festejar su amistad. Por lo que ya desde ahí el regalo estaba cubierto. Pues lo llevó a la feria y obviamente él se encargó de las entradas. Por lo que para cualquier persona mínimamente agradecida, eso bastaría. Pero para Patricio no. Al punto de que tenía toda la intención de destruir el parque entero por no recibir un regalo según él. Y no fue hasta que arenita llegó con el globo que se quedó tranquilo. Estoy seguro de que aunque este ejemplo es el más extremo. Me acuerdo de este capítulo, que hijo de puta, Patricio. Y bueno, con ese color de piel que podemos esperar, ¿no? ¿No había para hombre? Sé que habrá gente que lo justificará diciendo que simplemente es un comportamiento infantil debido a su bajo intelecto. Pero aún no te vayas de este video, pues tenemos mucho más por ver. Recordemos cuando Bob Esponja y Patricio deciden adoptar una ostra. Pues cuando optan por hacer esto, toman los roles de un padre. Ay, sí, me acuerdo. Era re sorete, Patricio. Estaba todo el día. Se iba a otro lado y decía, le pegaron con el coco. Y una madre. Por lo que supuestamente Patricio se dedicaba a trabajar. Pero en cambio, solamente le dejó la responsabilidad de cuidar al bebé a Bob Esponja. Mientras él veía la televisión todo el día fingiendo que tenía un empleo. Con ese dato, creo que ya vamos desentrañando al personaje un poco más. Pero quizás aquí algunos apelen a que eso no lo hace malo, sino solo holgazán y a lo mucho egoísta. Así que veamos la siguiente evidencia. Si en algo ya podemos dejar bien claro que Patricio es alguien que se carcome de envidia por dentro hacia Bob Esponja, es en el episodio donde este recibe muchos premios y Patricio es incapaz de felicitarlo. Sino únicamente puede ver que él quiere los mismos galardones. Por lo que decide hacer exactamente lo mismo que Bob para poder... A mí tampoco nunca me gustó Patricio. Pasa que no me gustan los personajes gordos. Conseguir así un premio de igual forma. Asimismo, creo que el mejor episodio para retratar la envidia que Patricio le tiene es el episodio donde Gary se está yendo con él. Y apenas ese ve que se puede quedar con la mascota de su amigo, decide quedársela para siempre. Cosa que solo se resolvió por la galleta que llevaba en el pantalón. Por lo que si hubiera sido una decisión de Patricio, para él no hubiera estado... Entendente, mira en el espejo y te golpea así, yo me hago daño. No, físicamente me golpeo. Porque digo, qué arco las gordas, qué arco las gordas putas y me pego. Me empieza a pegar en el estómago, ¿viste? Me empieza a pegar, gorda puta. Me digo, dale gorda puta. Empecé a perder peso, gorda puta. ¡Puta, puta, puta! Estaba re enojado, estaba. Ay, como odio a las gordas. No, mentira, a ver. Está, basta. Fuera de broma, es... Entienden que es broma. Lo entienden. Lo mal dejar a Bob sin su caracol. Todo esto ya sin mencionar cuando se queda con el cariño de la abuela de Bob Esponja. Asimismo, es evidente que Patricio no ve con buenos ojos a su amigo amarillo. Pues por ejemplo, para él, Bob es una excusa para tener algo de que reírse. Pues si recordamos el episodio de la caja secreta, Patricio guarda una foto vergonzosa de este para mofarse cada que se le antoja. Aun cuando Bob dijo que ese momento le provoca bastante incomodidad. Cosa que le da completamente igual a Patricio. Asimismo, el episodio del mal aliento deja en claro lo que la estrella rosada piensa sobre el aspecto de su supuesto amigo. Ya que al final, él estaba completamente convencido de que era feo. Aun cuando esa no era la causa del rechazo social. Pero para Patricio... Ah, yo no lo veo eso como algo malo. Ponele, yo tengo un amigo que cada vez que nos juntamos cuando puedo sacarle algo vergonzoso se lo tiro. Si no hay bullying no hay amistad. Tampoco hay que ser trolo. Patricio si lo era ya que él si pensaba que Bob era horrible. Pero si algo deja completamente confirmado que para Patricio Bob Esponja es alguien con quien no disfruta estar. Es cuando se supo que existe un día nacional sin Bob Esponja. Ya que ahí pudimos ver... Literalmente Gible, oh no, se están riendo de mí. Tendré que decir que es Byte. Gracias por ver el video. Gracias. No lo baneen. Y le confirma que efectivamente hasta él necesita tener un descanso de Bob Esponja, siendo claramente algo que no haría un amigo. Ahora bien, hasta aquí hemos demostrado que no solo no es buen compañero, sino que le tiene demasiada envidia y hasta desprecio a Bob Esponja. Pero algo más allá de eso es que Patricio no tiene ni un pero en dejarlo mal con tal de tener aceptación por otras personas. Ya que cuando supuestamente iban a ir sus padres, este no teme por nada del mundo abusar de la confianza de su amigo no solo para verse más listo, sino dejarlo como un completo estúpido y humillarlo ante un par de desconocidos. Todo con tal de verse beneficiado. Aparte de todo eso, el hecho de que Patricio es malo por naturaleza está comprobado porque ser cruel no es lo mismo que ser inteligente. Ya que cuando Patricio obtiene cerebro, lo primero que hace es abandonar a Bob Esponja. Cosa que por ejemplo, jamás han hecho personas que si son inteligentes como Arenita, quien es un genio y aún así siempre trata bien al protagonista. Cosa que hasta Plankton llegó a hacer en las circunstancias correctas como en una de las películas. Con todo esto es que cabe la pregunta, ¿qué exactamente es lo que quiere Patricio de Bob Esponja? Si nos basamos en el episodio donde este intenta cazar a su cuadrado amigo, veremos que en realidad lo único que tiene es una fuerte dependencia o simple necesidad de no estar solo ya que nadie lo soporta. Por lo que si Bob Esponja quería vivir como Medusa, a este no le importaba que eso fuera algo malo ni quería ayudarlo. Sino que lo único que quería era tenerlo consigo, vivo o muerto. Ya que explícitamente dice que lo prefiere como trofeo. Además de que sabemos que realmente no hubiera dudado ni un solo minuto en matarlo. Ya que este tipo cuenta con una licencia para matar. Por otra parte, la película de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, podría darnos otra pista de qué es lo que realmente quiere Patricio de Bob. Y es que este no dudó para nada en entregarlo a la turba enfurecida cuando no había cangreburgers. Por lo que Patricio valora mucho más una de estas hamburguesas que la vida de su propio amigo. Esto dejado claro en la cinta. Por último, para confirmar que Patricio es en realidad una terrible persona y un villano en potencia. Debemos irnos a aquel episodio en el que es nombrado rey. Ya que como siempre he pensado, el poder no corrompe, sino solo revela los verdaderos deseos de su portador. Así que en cuanto... Es verdad. Eso es verdad. Eso, esa es una frase que se la tienen que tatuar en la vida. Si vos querés conocer a alguien realmente, dale poder y plata. Vos le das poder y plata a alguien y ahí te salen la verdad esas personas. Basado. Demasiado basado. Por eso te dimos poder y plata vos. Y todavía le falta por darme poder y plata. Necesito más plata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La plata? Esta estrella recibe la corona. Opta por ser un verdadero tirano y tomar todo lo que desee de la ciudad y exigir ofrendas a cada habitante. Mostrándonos todo lo que este personaje sería capaz de hacer con la más mínima oportunidad. Por lo que habiendo puesto todo eso en la mesa, queda muy claro que el personaje más egoísta no es Calamardo, así como Don Cangrejo no es el más ambicioso y ni siquiera Plankton es el más malvado, sino que el habitante más repulsivo de toda la ciudad vive debajo de una piedra. Estoy completamente seguro de que tú mejor que yo conocerás muchos más ejemplos donde se haya dejado a la luz la verdadera personalidad de Patricio. Así que me encantaría que comentaras todas esas otras ocasiones en las que su maldad pudo notarse, ya que yo te estaré leyendo. La persona que recapituló toda la información para esta teoría es Laura Allen para el sitio web Ranker, siendo ella el primer usuario en publicar esta idea en internet. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones.